Hey que onda parceros sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal y bueno chicos el dia de hoy les traigo un top de mejores combinaciones para todo tipo de jugador pero en esta ocasión es para mujeres ya que muchas mujeres me estaban pidiendo en los comentarios que por favor subiera una serie en donde fuera mejores combinaciones para todo tipo de jugador pero para femeninos entonces pues aca estoy chicos con las mejores combinaciones para todo tipo de jugador pero para femeninos así que pues espero que les guste dejen su like y que se suscriban gente para ver si podemos llegar a 34 mil suscriptores ahora si los dejo con el video adios y bueno crack deja tu like y hoy ganarás todas tus partidas todo tipo de jugador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!